Johan, hoy Ecuador cayó perdido, pero usted fue la gran figura. Si no hubiese sido por sus intervenciones, probablemente el resultado hubiese sido mucho más adultado. No, nada, creo que para, como lo veníamos diciendo, para el equipo que tiene Colombia, que ya tiene un equipo que se conoce y para los que estamos ahora, como se dice, en la nueva era, creo que estamos en un buen equipo con ganas de poder jugar, de poder triunfar, y la verdad que nada, creo que a pesar del resultado hay que recalcar lo que se corrió y lo que se metió. ¿Qué es lo que sacas a limpio en cuanto a las cosas positivas en esta doble fecha FIFA? Nada, simplemente que, primeramente darle las gracias a Dios por la oportunidad de haber sido llamada y simplemente también agradecerle al cuerpo técnico por la confianza. Y nada, simplemente, como te digo, como diría el profesor, quiero volver a estar en una selección, una cosa de loco, como se dice. La verdad es que es una ambición de cuantos de representar a mi país y sobre todo también hacer las cosas bien, que es lo importante, y esperemos que, bueno, para el emendatorio se toma en cuenta. Muchos de ustedes, jugadores jóvenes y que han sido llamados por Jorge Célico y que tienen pocas convocatorias con la selección ecuatoriana de fútbol, han tenido grandes participaciones, hoy fue una muestra de la tuya. ¿Te sientes listo para el puesto? Vemos que lo haces muy bien, pero ¿te sientes el arquero de la selección ecuatoriana de fútbol? Si mañana se va Jorge Célico y el técnico nuevo tiene que llegar y ver a alguien, ¿te sientes tú capaz de hacerlo? Creo que no solamente yo, creo que cualquier arquero quisiera tener en la selección y hacer la cosa de buena manera para que lo sigan tomando en cuenta. Y como digo, creo que lo que se mostró ahora, creo que es el interés y la gana que todo el mundo tiene para quedarse, para volver a ponerle a Ecuador en la gloria, y la verdad es que nada, es la hambre de gloria que tenemos ahora. Hay una pregunta que siempre surge, porque está Jorge Célico ahora al mando de la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Qué percepción tiene Zoom como dirigido de él ahora? Y pues, ¿qué piensas si él pronto decide quedarse en la selección y si a su vez también la federación decide elegirlo como director técnico? Bueno, como todo el grupo lo viene diciendo, creo que nadie más capacitado para manejar la selección como es Célico, ya que conoce el fútbol interno y la verdad que conoce cada característica de cada jugador. Una de las cosas que además de ser un buen técnico también es un amigo donde prácticamente nos convence, porque nadie es más que nosotros y creo que ahora, ahora, en los partidos que se han dado, creo que hemos demostrado eso, que tenemos mucho para dar y mucho para mejorar. Gracias, Johan. Muchísimas gracias. Ahí estaba la figura del partido, la figura del partido de Johan Padilla, porque si no hubiese sido por él y sus intervenciones, probablemente hoy Colombia marcaba por lo menos entre 3 a 4 goles. Y algunas oportunidades también claras que se perdió la selección ecuatoriana de fútbol. Nosotros nos estamos despidiendo desde acá, de la parte baja del estadio.